Música Seguimos en esta revista deportiva y hoy felices nosotros de poder contar con una visita muy especial Tenemos aquí el trofeo que mañana se pondrá en, digamos que en competencia Y obviamente además anda custodiado con dos guardaespaldas Está aquí el director ejecutivo Jorge Allen Bauer ¡Manul! Querido, ¿cómo estás? Bien, bien Manul es el director de mercadeo, director de operaciones El corazón Manul es el corazón Y ellos están custodiando el trofeo porque mañana comienza la final ¿Cómo están las expectativas, muchachos? Bienvenidos No, no, gracias A full, así también nos lo han hecho sentir los clubes en la rueda de prensa que tuvimos a mitad de semana Hay mucho entusiasmo de cara a esta gran final de la LDF Vamos a hablar de que la final estará aquí en CDN Deportes Que es un ida y vuelta y que tiene dos rivales Que porque se enfrentan una primera vez podemos llamar final inédita Como hemos puesto en nuestra columna del periódico El Caribe Donde además tenemos ahí unos asteriscos de situaciones que se presentan en esta final Pero más que eso, tenemos que hablar de que es la décima temporada Es un número redondo ya, Jorge Allen Sí, ya 10 años yo creo que poco a poco va saliendo de esa niñez Ya cuando cumplen 11, 12 la pre-adolescencia Pero de verdad que llegan los dos mejores equipos del torneo La mejor ofensiva que es Cibao La mejor defensa que es OIM Los que más puntos han acumulado a lo largo de la fase regular, liguilla y semifinal O sea que no es casualidad que tanto Cibao como OIM estén en esta gran final Y la final va a estar OIM jugando el primer partido local en el estadio Panamericano Y el cierre en Santiago la semana siguiente Entonces hay uno que corre más que los jugadores en esas finales Porque prepara todo y está pendiente de cada detalle Y ese es Manul Manul yo te veo sudar como los jugadores Háblame de cuál es la expectativa que hay con relación a la parte artística O al show ¿Qué se está montando para esta final? Sí, como toda final La liga trata de seguir creciendo el espectáculo Para que la gente vaya viviendo Todos los años vamos aprendiendo cosas nuevas Gracias por ejemplo ahora que está el mundial Hay muchas cosas operativas que estamos aprendiendo De cómo funcionan, cómo se montan eventos Y nosotros como buenos estudiantes queremos implementarlo Entonces gracias a eso vamos trabajando con shows de ambientación Lo que es la parte gráfica en los estadios Los patrocinadores que nos han apoyado todas estas temporadas También quieren ser parte de esos shows Vamos a tener degustaciones Muchas cosas que son sorpresas Pero vamos O sea que el fanático va a vivir una experiencia en el estadio Exactamente No solamente ver el juego No solamente ver el juego Extraordinario Y a propósito de eso Los estadios se mueven el lado Y sobre todas las cosas En beneficio del juego en sí Porque no podemos olvidarnos que los futbolistas son los protagonistas Los terrenos de juego Tanto el Panamericano Como el remozado estadio de Cibao Fútbol Club En perfectas condiciones Y estamos hablando de que esto se ha hecho E incluso que el calendario ha sufrido ajustes Para poder cumplir con un campeonato Antes de que llegue la Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 Que ustedes saben tendremos desde el 16 de octubre En el estadio Cibao Universitario, ustedes le llaman Y en el estadio del Félix Sánchez Háblame de esos ajustes ¿Cómo afectó el torneo todo esto? Bueno, imagínense que nuestro torneo se dio inicio el 8 de marzo Creo que fue esta temporada Y normalmente nuestra temporada se extiende hasta final de octubre Como tarde, primera semana de noviembre Antes de cualquier eventualidad Exacto, de noviembre Pero en la mitad del torneo Se oficializa Lo que es la sede de República Dominicana Como sede del Mundial Y ahí tuvimos que hacer ajustes Y apretar el calendario Si se dan cuenta tuvimos partidos Que es sábado, domingo, martes, miércoles Sábado, domingo, martes, miércoles Y los jueves teníamos la LDF Expansión Y tuvimos que ajustar ese calendario De más de 250 partidos Entre ambos torneos En seis meses y medio ¿150 partidos? 250 ¡Wow! 250 Estamos hablando de que esta liga es mayor de edad 120 en la LDF 130 En la Expansión Ahora, el partido de mañana Es el número 119 de la liga No es bueno hacer comparaciones Me han dicho siempre Pero si ajustamos La comparación De un torneo de béisbol Otoño Invernal Que viene por ahí Con 25 partidos de local De cada equipo Enfrente de 250 partidos en general Esta liga es la más larga que hay En el deporte profesional dominicano Claro, recuerde que son deportes Totalmente diferentes Claro, por eso digo No es bueno hacer las comparaciones Pero Por supuesto El béisbol juega todos los días Incluso hasta tiene doble partido En caso de que se tenga En partidos suspendidos Y aquí por mandato Y por reglamento Mínimo de 48 a 72 horas Entre partido y partido O sea, tienen que tener De descanso los jugadores Y la distancia del calendario Estamos hablando de mínimo 6 meses siempre Claro Y este fue el más corto Normalmente vamos de marzo a octubre Final de octubre Por la Copa Mundial Que por cierto Le preguntaba a Don Vitellio En estos días Don Vitellio Mire, siempre el fútbol Ha tratado de no coincidir Con la pelota Pero este año arranca Una Copa Mundial Femenina De fútbol El mismo día Que la Lidon El 16 de octubre Y que no querían poner a pelir Ese titular En el periódico Eso fue el de la agencia Yo le pregunto Para que se Yo le llamé la atención A mi papá Que le hiciera una entrevista Y yo no Porque yo nunca dije nada Al revés Siempre los deportes Tienen que coexistir Correcto Y eso dijo Don Vitellio Don Vitellio dijo Tenemos público para todo Y ambas van a tener Su esplendor Las inauguraciones Son bueno La de la Copa Mundial En Santiago Y ya ustedes conocen Lo de la Lidon Manul Tú me respondes muy bien En el tema de los detalles Me dices que está tratando De aprender De lo que FIFA Ya está haciendo en el país Que hay que entregar Los estadios 15 días antes Pero en la parte artística ¿Se puede adelantar algo? No Porque No lo puedo adelantar Porque pierde un poco Lo Pero si vamos a tener artistas Si Estamos trabajando Con todo eso Porque es algo Que a la gente le atrae Que queremos No solamente enfocarnos En partidos Sino que todo ese día Sea Como lo llamamos Es la fiesta de la final Lo que es el Mañana y en Santiago O sea ¿Los dos días va a haber artistas? Si Ah, fíjense Con la Universidad OIEM Ayer tuvimos reunido Con el señor Rubén Hernández Con su vicerector de administración El señor Reynaldo Salcedo Y estamos preparando Con el departamento cultural De la universidad Que se pueda tener Por supuesto Un evento Buenísimo Y me imagino entonces El siguiente sábado En Santiago Ahí ya Estamos preparando Algo interesante Ojalá Nos aprueben los clubes Y Y también por supuesto El anfitrión Que en aquel partido Será Cibao Fútbol Club En esos casos ¿Cambia la regla De los 15 minutos De tiempo de descanso Entre un primer tiempo Y un segundo No, porque la idea Es que no pasen De 8 a 9 minutos Generalmente son 7 minutos De 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 evento Y ya se continúa Con el protocolo Que está establecido Si tuviéramos a Shakira Y a J-Lo Que cuesta un millón de dólares Que no es un tiempo Entonces Dale una hora Oye Jorge Allen Yo sé que tú no puedes Hacer vaticinio Tú eres uno de los que empujas Porque toda la liga Quede bien Como en tu calidad De director ejecutivo Pero sí me gustaría Que tú hagas una evaluación Porque participaste En la primera etapa Con el club De tu padre Con el club de ustedes Con el Bauer Fútbol Club Y Bauer es una marca Muy fuerte En nuestro país En el fútbol Y luego Fuiste dirigente Y luego Pasas entonces A ser Director ejecutivo De la liga O sea ¿Cómo podemos nosotros Evaluar lo que ha sucedido Con esta liga dominicana De fútbol Desde el año 2015 Que inició Hasta esta final Que inicia mañana? Bueno yo creo que Con Con sus pros Y sus contras Porque sobre el camino Siempre Ocurren situaciones Que no quiere que se dé Pero que sí Nos ayudan a crecer Pero yo entiendo Que ya la liga dominicana De fútbol Está establecida Son 10 años Ininterrumpidos Ni siquiera el COVID Pudo con nosotros Si nos preguntan A OIEM Que fue campeón En el torneo Del 2020 Con el COVID En sus buenas Por llamarlo de esa manera Yo creo que a la liga dominicana No la detiene nadie Y la idea es Seguir creciendo Y somos Somos una realidad Y somos una opción Para primero El público Que quiere seguir el deporte Para el público Que está asistiendo En la familia Queremos seguir atrayendo A los niños Y a la familia Es una tarea Que siempre tenemos pendiente Pero que cada año Queremos mejorar Pero básicamente Ya podemos decir Que la LDF Es una industria Incluso Lo hemos repetido En numerosas ocasiones Porque hay 500 400 chicos Que están viviendo Del fútbol Esa es la primera Y en la expansión Y entrenadores Y los que venden En los estadios Los seguridad Los parqueos Los parqueos Hay mucho empleo Exactamente Ya hay una industria Se podría decir Del fútbol En la República Dominicana Equipos que recesaron En este año ¿Vienen al año próximo? ¿Se tiene esa expectativa? Por ejemplo Jarabacoa Jarabacoa está trabajando Ya con O ultimando los detalles Para que pueda estar El próximo año En la temporada Del año 2025 Es la idea Y en la que se está trabajando Conjuntamente Con el departamento legal También de la Federación Dominicana De fútbol Para que puedan Solventar y resolver Las situaciones Que han tenido Jarabacoa Entonces tendríamos De regreso 10 equipos en la liga Recuerda este año Tuvimos 8 Sí Pero por eso pregunto Porque cuál sería El décimo Tranquilo El tiempo Que es periodista También No va a caer En ninguno De mis ganchos Entonces Jarabacoa Sería el noveno Y hay un décimo Hablemos del trofeo Manuel Háblame de este diseño Por favor Un diseño Que ya se ha consolidado Es para nosotros El trofeo Más hermoso Que hay Viene diseñado Desde España Que es donde está Nuestra matriz En el trofeo Y Ya como Conocemos OEM va por Llevarse Y colocar Su segundo En la vitrina Si va Está viendo Así con las remodelaciones Amplía La vitrina La vitrina Entonces Hay mucha expectativa Y el trofeo Lo estamos mimando Don Rubén Nos dijo ayer Que se iba a quedar En la universidad Que tenía un lugar Preparado Ahí Claro Me imagino Que todos los clubes Aspiran a tener Esto en sus vitrinas En el caso de Ciudad Yo bueno La gente sabe Que yo tengo un vínculo Ahí No debo Como Inclinar mucho La balanza Pero hay que reconocer Que ganan su primer torneo En la cuarta temporada Y este sería el quinto En la décima temporada Si lo logran Pero a pesar de eso A pesar de eso Ha sido bien democrático Porque tenemos Diferentes campeones Ciudad Club Atlético Pantoja Atlántico OEM Y Barcelona Y Barcelona Atlético O sea Es verdad que Ha ganado cuatro veces Cibao Pero ya tenemos Cinco campeones distintos Si Cibao ha ganado Cuatro Y tres de ellas seguidas Que era lo que iba a decir En la parte final Y en el caso de OEM También tenemos ahí Lo mencionamos en la columna OEM gana Entra a la final Una sola vez Y lo gana En el 2020 100% de efectividad Si En el 2020 Y entonces Vuelven a la final Contrario a muchos vaticinos Hay que reconocerlo Que para la gente Era Pantoja Que pasaba ahí Y vuelven a la final Y que casualidad Que lo hacen En el mismo año Que se reelige El que ganó la presidencia El año en que ellos ganaron Que además Está involucrado Familiarmente Con el equipo Porque quien crea este equipo Es el papá De nuestro presidente actual Luis Abinader Quien creó el equipo Fue el licenciado José Rafael Abinader Y el rector José Rafael Hermano del Señor presidente Ha estado Constantemente En los partidos En el Panamericano No podrá estar mañana Le teníamos preparado El saque De honor para él Va a estar Realizando el saque De honor El vice-rector Señor Reinaldo Salcedo En presencia Bueno Representando A José Rafael Pero si dijo Que va a estar el 28 Ya en Santiago O sea que Están dispuestos A por todo Que es el día que se define ¿Han pensado en algún momento En la liga Hacer la final De un solo partido Como en otras ligas? Se ha pensado Se ha pensado Incluso dentro del staff Hemos dicho Bueno quizá un evento único Nos conviene A nivel de mercadeo Pero dentro del consejo Porque finalmente Las decisiones Nosotros proponemos Las toman cada uno De los presidentes Que forman el consejo Y tienen un punto importante A pesar de que Es nuestra décima temporada Hay que seguir Haciendo crecer El fenómeno fútbol En nuestro país Y es bueno Que cada equipo Tenga también La opción De tener su final Además yo A eso le agrego Si usted pone Una sola final ¿A dónde la haría? Porque una vez En el tiempo No eso se elige Antes de iniciar El torneo Es correcto Ahí era donde iban El tiempo en que Se pensó así Los que estaban involucrados Incluyendo al amigo Ledesma Decían Hay que elegir Antes de empezar La temporada Para evitar cualquier Para evitar Entonces imagínese usted El público va a un estadio Más que a otro Y si usted elija El que no tiene Mucho público La liga Y cómo ha crecido La liga Pero con relación A este año En particular Si lo comparamos Con años anteriores Con asistencia De público Las transmisiones No solamente Las que tenemos En CDN Deportes Sino el canal De la liga En YouTube ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo se ha manejado esto? Bueno A nivel de canal A nivel de canal De YouTube Y gracias a CDN Que es Nuestro matriz Y se va Redireccionando El canal de YouTube No ha permitido Internacionalmente Ir teniendo Muchos seguidores Un ejemplo Es en Estados Unidos En Nueva York Hay una gran fanaticada Que sigue El fútbol dominicano Está pendiente Donde Siempre Nos van enviando Comentarios Sugerencias Que leemos Todos los comentarios El crecimiento Ha sido Muy rápido El canal Cuenta ya Con 16.500 Suscriptores El fin de semana Pasado Tuvimos Pico de audiencia En el partido Y todos los días Vamos viendo Todo el informe Donde Vemos un crecimiento Muy acelerado En las transmisiones Si de verdad Como dice Manul No solamente En el CDN Deportes Sino En el canal de YouTube Hemos ido aumentando No podemos Tampoco Cegarnos Ha sido un año Complicado Con respecto A la asistencia Fanático A los estadios Precisamente Por el arreglo De los diferentes estadios Es un año de transición En donde Boca jugó muy poco De local en Moca La Vega jugó muy poco De local en La Vega Tuvieron que irse Jarabacua Porque estaban arreglando El Cóndor Y el Moca 85 Si vao tuvo que ir Si vao tuvo que jugar En la cancha alterna De la Pucamayma En el campo y pista Debajo Se dividían entre Parque del Este Y Delfines Y Panamericanos Es decir que Fue un reto grande O ha sido un reto grande No tuvimos la asistencia De años anteriores Hay que decirlo Pero sabemos que Es un año de transición Por eso potenciamos Lo que son las transmisiones Para que el fanático También pueda ver todo Y el programa Que llevan Magistralmente En la producción Genesis y Manul Y por supuesto Los talentos De CDN Ekmari Y Manuel Acevedo Ekmari Ugarte Y Manuel Acevedo El programa va muy bien Yo he visto muy buenos comentarios Y el programa en las redes Bueno y a propósito Entonces el 21 Que es este sábado Mañana Parece lejos Por su mañana Es mañana En el Panamericano De San Cristóbal Y el siguiente sábado En Santiago Ahí yo espero un lleno No sé mañana Pero en Santiago Yo espero un lleno Además de que es el cierre Del torneo Independientemente De quien esté Al frente o no Es el cierre del torneo El estadio está remodelado Y como tú decías Servirá de ensayo Lo que viene con la Copa Mundial ¿Verdad? Exacto Y el aprendizaje Claro, claro Y desde hace meses Ya hay un staff Del comité organizador De la Copa del Mundo Aquí Incluso intentamos En su momento Mira casi La final de vuelta Es la capital ¿Por qué no Ensayamos tan bien Todo? Pero faltan algunos detalles En el estadio Y por seguridad En el Félix Sánchez No se va a jugar todavía Pero Van a ser ensayos importantes Y Los que han estado viendo Lo que se ha hecho En el estadio De Ciudad Fútbol Club Es Otro nivel Mientras tanto Dejamos aquí Las expectativas abiertas De quién es este trofeo Ahora de la liga Se lleva el segundo Oyeme Se queda como El invicto Que va a las finales Y no pierde O si va O tendrá El quinto trofeo En diez temporadas Usted no me puede Hacer vaticínio Por mí Por mí Que quedan los dos partidos 3 a 3 Que es un espectáculo Y definían penales Y ya y ya Que papá Dios diga Que por cierto Lo de Oyeme y Pantoja Fue épico Partidas Ese cierre Partidas Donde Oyeme vino Desde atrás Y ligó a penales Cambiaron tres veces En la serie Tres veces cambió De quién ganaba el partido La serie De película Un libreto Crédito a Pantoja Definitivamente Aunque Oyeme Está en la final Señores muchas gracias Y por favor Joel Allen Tú eres comunicador Mejor que yo En el fútbol Yo no me comparo A ti No puedo No puedo No puedo Que invita a toda la gente Dile los detalles Otra vez Para que la gente Esté pendiente No solamente De ver el CDN Deportes Sino también Que vaya a los estadios Que vaya al estadio El Panamericano Señores El sábado mañana Está a 30 minutos De la capital 6 de la tarde Oyeme Frente a Cibau Fútbol Club Y por supuesto Por CDN Deportes A los guardes palas Que ya pueden venir A buscar el trofeo Señores Seguimos Gracias ¡Suscríbete!